Hola, me llamo Elizabeth Caberos, tengo 14 años, soy de la organización La Veleta y la Antena Y bueno, lo que hacemos en La Veleta es luchar por nuestros derechos como NIN, como NAT Otro es, estamos contra el machismo, contra la explotación Nuestra organización está conformada por NAT, niños, niñas, adolescentes, trabajadores Bueno, todos los domingos venimos al trole desde 10 a 1 o 12 Lo que hacemos es siempre hablar de los proyectos que tenemos Y tomar un poco en cuenta que tenemos que intentar sumar más niños, NAT y todo así Y siempre lo que hacemos es o invitar nosotros, como que avisar y que amigos nuestros vengan O ponemos en las redes, en todas nuestras, en las cuentas de La Veleta Ponemos, bueno, que tenemos acá La Veleta, que pueden venir y así O vamos a las ferias, vamos a las ferias y bueno, ahí nos ven y cosas Y empiezan a venir más chicos Ya que no solamente hablamos de proyectos o discutimos casos y todo eso Sino que también hacemos juegos para que sea más entretenido Ya que no solamente vienen adolescentes que puedan entender las cosas Sino que vienen niños, niños y niñas Que capaz se les dificulte un poco más el entender sobre las cosas que nosotros hablamos Y para eso acudimos a los juegos Hola, yo me llamo Katy, tengo 11 años y ayudo a organizar La Veleta y la Antena Y acá trabajamos y hacemos proyectos para encontrarnos con unas amigas que son de otro país Y bueno, ahora estamos haciendo proyectos Uno de los proyectos es el proyecto de secundaria El cual ya lo tenemos pensado y como que estamos en eso Se trata de, bueno, de ir a las escuelas secundarias y hablar con los adolescentes De qué, de LESI, Educación Sexual Integral Para que tengan un poco más de, bueno, de información Sobre las enfermedades o como pueden pasar las cosas Y como que para que tengan en cuenta que también pueden orientarse más Y que no sea solamente en la escuela Porque todos sabemos que en la escuela dan una clase de EDSI también Pero no es como que demasiada información Como que sí, te explican un par de cosas Pero casi lo único que te explican es cómo se usa lo que es el preservativo y eso Y como que nosotros queremos orientar un poco más a los adolescentes Ya que como que ahora es muy normal Se hizo muy normal que una niña, una adolescente esté embarazada o cosas así Y bueno, como que queríamos eso Queríamos orientar y ayudar a los adolescentes Bueno, yo soy Agustina, tengo 14 años y soy de La Veleta Hoy día estuvimos en el taller de EDSI De EDSI estuvimos con las enfermedades que se transmiten, todo Y bueno, eso Nosotros estamos acá en Argentina, Mendoza, Luján, Ugarteche Acá en el Polideportivo O sea, nosotros estamos en este trole Bueno, la organización creció un poco más Creció mucho más Y como que ya tenemos lo que es la presidencia Tenemos los presidentes, que somos yo y Agustina Los secretarios que son Arón y Cési Y bueno, ya tenemos a los otros más y así Y bueno, ya tenemos a los otros más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!